Hola y bienvenidos a Tropical Huracán. Y es que de hecho, el viernes pasado por la tarde, la oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara emitió una nueva orden de evacuación en respuesta al incendio Lake. Se actualizó una advertencia de evacuación a una orden de evacuación para el área de Kipi Ranch al oeste de Alisos Road, incluyendo partes de Stale Vineyard Drive, Santa Agüeda Creek y Brickhoff Avenue. Cualquier persona en esta área debe irse, pero de inmediato. Mientras tanto, la orden de evacuación se ha degradado a una advertencia para el área entre 8721 Foxen Canyon Road y la intersección de Saka Lake Road y Foxen Canyon Road. Foxen Canyon Road está nuevamente abierta en esa área, mientras que las anteriormente nombradas pasaron a una alerta superior. Todas las demás advertencias y órdenes de evacuación emitidas anteriormente siguen vigentes y pueden consultarse, por ejemplo, en readysbc.org, que precisamente es para ver si sus propiedades se encuentran dentro del área de evacuación o si usted se encuentra dentro de un área de evacuación. La cuestión es que la reserva Sedwick en el Valle de Santa Inés no es ajena a los incendios. Ha tenido un programa de quemas prescrita durante un par de años, pero el incendio de Lake, que hasta hoy mismo había crecido más de 36.700 acres, ha quemado la mitad de casi 6.000 acres de la reserva y ahora está a menos de una milla de la casa del campo de Duke Sedwick de 1947. Los bomberos de Santa Bárbara, Oxnard, Los Ángeles y Ventura han recorrido el terreno con los administradores de la reserva para conocer la ubicación no solo de las estructuras, incluido un granero restaurado construido en 1908 y un telescopio instalado en 2009, sino también de los proyectos de investigación de que salpican el paisaje. Y es que realmente ya está llegando a un punto en que empieza a afectar además de las vidas, también está empezando a afectar cómo funciona esa zona como tal. El incendio estuvo activo en la parte norte de la reserva ayer, eso dijo Nicky Evans, especialista en comunicaciones de Sedwick, y ha colocado líneas de excavación al este, oeste y noroeste alrededor de la estación del campo. Algunas de las parcelas son proyectos plurianuales, por ejemplo, uno en el que participan científicos de la UCLA y Princeton que estudian la competencia hídrica, la distribución de especies y otros factores ecológicos en los singulares suelos serpentinos de la parte norte de la reserva. Eso dijo y además también avisa que los robles nativos tienen medidores de flujo de savia para estudiar el estrés hídrico y se han colocado cámaras para la vida silvestre para probar la nueva tecnología de clasificación. ¿Cuál es el problema con todo lo que acabo de decir? Que pareciera que no tuviera que ver y es que sí, todo esto significa que se está viendo afectada el propio balance natural del área, el propio balance natural, el propio equilibrio y esto conlleva a las situaciones que estamos viendo más corrientemente en los últimos años y bueno, que la estamos viendo muchísimo más fuerte en los últimos meses, que son incendios forestales más fuertes, incendios forestales más comunes, fuera de lo que sería su temporada normal y además también un calentamiento más grave del ambiente que en general termina por, además de por obvias razones, empeorar la calidad del aire, también alimenta todo lo que estamos viendo más fuerte, como digo últimamente, que son los huracanes, los sistemas, los tornados, incluso también se alimentan, tienen como combustible el agua caliente y el agua caliente se calienta precisamente porque el balance se está rompiendo como tal y uno de esos factores también son los incendios forestales que a veces son causados por nosotros, otras veces por, por ejemplo, hay uno que se causó porque hubo un invierno en extremo húmedo y las plantas se reprodujeron de más, tuvieron suficiente espacio, pero eso no puede ser del todo bueno porque se rompe, como digo, el balance, eso también fue causado por el calentamiento global y cuál es el problema con que hay un invierno muy húmedo y que las plantas se reproduzcan más de lo normal en una época en la que debería no haber tantas plantas como es el invierno, que termina habiendo mucha vegetación seca y la vegetación seca es muy fácilmente incendiable y termina causando incendios demasiado fuertes que son capaces de consumir miles y miles y miles y miles de kilómetros acres o como quiera decírsele a la medida de espacio que si quiere utilizar termina quemando mucho y es prácticamente imparable porque tiene demasiado combustible. Esto obviamente se influye, como digo, en todo lo que es el ecosistema, pero también en las aguas y termina causando cosas como lo que son las tormentas, los granizos, los fuertes vientes, los daños, como dije también, los huracanes, etc. Y eso no es algo que esté únicamente limitado a donde se vea este tipo o donde estoy informando ahorita que es en Estados Unidos. No, esto es algo que afecta de manera mundial. Esa sería toda la información hasta el momento sobre el incendio de Lake. No olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones. Siempre estamos en vivo, siempre estamos actualizados.